Con este teléfono te ves bien. O sea, sí, la cámara te hace ver muy bien, pero el mismo Huawei P60 Pro te hace ver bien. Mira nada más el diseño. Si así está de increíble por fuera, imagínate por dentro. Mira, te explico. El Huawei P60 Pro tiene una cámara principal triple que son dos de 48 y una de 13 megapíxeles, y su cámara frontal también es de 13 megapíxeles. Pero además, si la luz está un poco baja o ya va a atardecer, tiene una cámara telefoto de ultra iluminación, además de una pantalla muy amplia de 6.7 pulgadas para ver mejor todas tus fotos y videos. Y como te decía, lo bueno que tiene por fuera, lo tiene por dentro. Mira, 8 GB de memoria RAM y 256 GB de memoria ROM, pero además cuenta con la tecnología Super Charge TM de Huawei de 88 watts. Eso es mucha velocidad para cargar tu teléfono. Y encima la duración de su batería, que es de 4815 mAh. Increíble por fuera, increíble por dentro. El Huawei P60 Pro tiene todo para que te veas bien. Si quieres tener este equipo, entra a telcel.com diagonal tienda o acude a tu centro de atención a clientes telcel más cercano para conseguirlo. Suscríbete a nuestro canal porque tenemos más reseñas de lo último en telefonía celular. Yo soy Alan Alarcón, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!